¿Nos ayudáis a construir una ciudad mejor? ¿Sabéis qué? Hace unos años los niños y las niñas de la Casa del Vacío hicieron una ciudad que se llamaba la Ciudad de los Acontecimientos. Esta ciudad tenía muchas cosas, laberintos, playas, colinas de hierba y en el centro, las viviendas, como un bar con el mar. Laboratorio 7. Habitando espacios. Empezamos con la casa. Un juego. A ver si adivináis qué casa es esta. Las casas elevadas sobre el agua en Asia. Las casas de barro en África. África. La Escuela. S Jordana ve África. Las casas enterradas en China. Las casas en ladera en Italia o en Brasil, las favelas. ¿Cuántas casas hay en el mundo tan diferentes de las muestras? Y aún hay más. Las casas de adobe de Zamora, las casas de paja de Galicia o las casas de piedra de Marbao, Portugal. ¿Qué grandes casas? ¿Cuánto podemos aprender de ellas? ¿Y cuánto podemos mejorar nuestra ciudad? Vamos a establecer un decálogo, es decir, un conjunto de pautas para mejorar la ciudad donde vivimos. Empezamos nosotros, pero necesitamos vuestra ayuda para terminarlo. 1. La ciudad debe ser un tejido donde la naturaleza y la casa se mezclen en igualdad de condiciones. Casa, verde, 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 casa. La ciudad que planteamos debe tener máximo tres alturas para mantener una escala humana. Entre una casa y otra debe haber tierra. También en la azotea y también en el interior de la vivienda. Como estas casas de Hundertpassel. ¿Sabéis distinguir entre golondrinas, pencejos y aviones? Mirad al cielo. Si hubiera tierra en nuestras ciudades, golondrinas, pencejos y aviones podrían construir sus nidos y volverían a la ciudad. Tres. La casa debe tener un espacio lo suficientemente grande como para jugar, bailar, dibujar... Hacer muchas cosas. Cuatro. En todos los espacios de la casa debe haber luz natural. ¿Sabéis que la artista o la Fuleliasson metió el sol dentro de un edificio? Cinco. Proponemos eliminar los pasillos de las casas. De esta manera los espacios serían más grandes y todo estaría conectado. No se nos ocurre la número seis ni la número siete. Necesitamos vuestras ideas. Ayúdanos a completar el decálogo. Necesitamos tus ideas para hacer una ciudad mejor. Envía tu idea a lacasadelvacío.com Puede ser una poesía, un dibujo, una foto de una maqueta... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!